Enláceme, por favor, con Karen Alejandré. Ya está llegando en este momento la mujer misteriosa. La dama que va a compartir con esta familia el estudio porque usted lo pidió. Aquí estamos, las estamos escuchando. Nos vamos a la alfombra roja en los pasillos de Televisa a la entrada. Tengo a Karen Alejandré. ¿Kari? Así es, Adriancito. Adriancito, estamos súper emocionados porque ya está llegando la chica. Talentosa, famosa. ¿Qué representa para ti integrarte a la familia de Kepoca? Muy especial, estoy muy feliz, agradecida y muy emocionada por todo lo que conlleva el formar parte de esta gran familia de Kepoca. ¡Wow! En estos momentos no va a revelar la identidad, pero no se despegue, señora, señor, de su televisión porque en unos minutos más se va a revelar la identidad de la nueva conductora de Kepoca. ¡Qué emoción! La estamos viendo ahí. Es nuestra nueva compañera de Kepoca. Es una belleza tremenda conductora con mucha experiencia y profesionalismo y que seguramente usted la va a acoger con gran cariño. Estamos muy emocionados. Estamos viendo sus primeros pasos rumbo al estudio. Karina, Michelle, estás emocionada. Muy bonita, muy guapa, muy sensual. Karina, Alejandré, al rato nos enlazamos de nuevo contigo para que nos sigas muy de cerca a la conductora, nuestra nueva compañera de Kepoca que se integra a partir de hoy en este programa. Estamos muy emocionados. ¿Me puede regalar una vuelta, Karina, Alejandré? Aquí se sienten las emociones a flor de piel. La verdad, yo ya la estoy viendo y les quiero revelar la identidad, pero en unos minutitos más no se despegue de su televisor porque ya van a saber de quién se trata. Que nos dé una vuelta, Karina, Alejandré. ¿Se podrá? ¡Ay, con mi look! Miren, este vestidazo rojo, súper merecido para la nueva conductora. Por eso nos venimos hoy de gala porque estamos de fiesta. Gracias, gracias. En un momento más nos volvemos a enlazar para que nos reveles más detalles de nuestra nueva conductora.